una de las series del momento con mucho éxito en tendencia y además impactante pues sus escenas la idea del proyecto y bueno los juegos son tan espeluznantes que te dejarán con la boca abierta y es por eso que hoy te presentamos por esta razón tienes que ver el juego del calamar la trama resulta muy original y perturbadora al utilizar juegos infantiles para poner a competir por sus vidas a 456 personas hundidas en deudas por la oportunidad de recibir millones que le permitan saldar cuentas y vivirse en ataduras económicas el sueño de muchos si no saben que el proceso de eliminación incluye la muerte del perdedor la intriga drama y violencia te mantendrán con los ojos abiertos por saber cuál es el próximo contendiente en ser eliminado y de qué tretas traiciones y sucios métodos se valdrán los participantes para liquidar a la competencia es una muy poco velada crítica al capitalismo y consumismo donde queda claro que tu vida no vale nada si no produces ni gastas dinero abre crudamente la pregunta de cuánto estás dispuesto a pagar por todo lo que tienes los personajes te pueden atrapar en la pantalla con sus historias personales desde sencillos adultos mayores buscando una vida libre de deudas o incluso ex jefes de la mafia que necesitan el dinero toda una gama de emociones enmarcadas con magníficos efectos especiales que son imposibles de pasar por alto el elenco cuenta con varios personajes aplaudidos por la crítica como hui ha hong libyung hin liyung ya liyung ji y par ki su además presenta un cameo del actor surcoreano gong yu quien conquistó al mundo con su actuación en tri abusan y es que bueno si sufres de problemas cardíacos es mejor que no la veas pero si te encanta ver sangre muy recomendada yo soy el chico viral hasta la próxima